Muy buenas tardes para todos ustedes. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo vas? Gusto de verte en formato digital. Me da más gusto verlos en persona, hombre, pero pues el formato cambió este año, así que arranquemos. 3 de marzo, 6.30 pm, listo para cumplir con la cita de las noches digitales. Bienvenida Esther Casallas, bienvenido Fabián, bienvenido J. Rosas, bienvenido Jorge Gómez, bienvenido 53997711, me encantaría saber quién eres. Está abierto el chat para que todos podamos hablar, para que todos podamos compartir. Se va a habilitar el micrófono en la medida en que vayamos a hacer espacios de preguntas y respuestas para poder participar y darles el espacio obviamente a ustedes para que me acompañen en este ejercicio, en esta charla, porque la idea no es que esté yo solo hablando, sino que estemos absolutamente todos compartiendo como normalmente lo pudiéramos hacer en la vida real. Ya arrancó la grabación, ya empezó todo el proceso. 5399, me dices que no escuchas. Te escribo por acá, por el chat. Bueno, si no me escuchas, Artur tiene que te diga en voz, ¿no? Siempre es mejor si nos conectamos desde el computador, porque desde el teléfono, desde el móvil, es muy posible que nos genere algunos inconvenientes de comunicación, a veces porque se nos bloquea el micrófono, a veces se nos bloquea la cámara, bueno, qué sé yo. Pero nada, estamos listos para arrancar. Nos vamos. Para la noche de hoy vamos a trabajar el tema de Somos Animales y vamos a hablar de las cosas que no te han contado sobre las ventas. En esta noche de hoy, tarde noche de hoy, vamos a empezar a hablar sobre una cosa que es bien importante. Por el chat, ¿quién me dice qué vieron? En pantalla. Los que tienen la pantalla compartida, por favor, acabo de pasar una imagen rápidamente. ¿Quién me dice qué vio ahí? Entre todos los que están. Dice Jota Rosa, es un palo que parece una culebra. ¿Alguien quiere dar otra opinión? Bueno, en vista que no hay más opiniones, les voy a contar qué ocurre acá. Lo que ocurre es muy sencillo. Es un palo que parece una culebra. Normalmente, cuando estamos haciendo nuestro ejercicio de visualización de las cosas, vamos a ver lo que el cerebro quiere ver o lo que el cerebro necesita ver. Cuando atacan nuestra integridad, cuando el cerebro siente que está siendo atacado el cuerpo, cuando el cerebro siente que está siendo atacado en términos generales, cuando la supervivencia se ve afectada, el cerebro reacciona en consecuencia. Entonces, saca unas alertas súper especiales y esas alertas nos indican que hay algún tipo de peligro activo en este momento al frente nuestro. Esta noche vamos a hablar solamente de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque seguimos en aras de mejorar nuestra perspectiva y nuestra comprensión de la conducta del Bayer Persona. En aras de hacer eso, de comprender mejor a las personas, vamos a hacer un muy gran énfasis, sobre todo durante este mes de febrero, en conducta. Vamos a analizar la conducta del comprador. Lo que estamos viendo es un palo que parece una culebra. ¿Por qué algunas personas ven una culebra? Porque el cerebro les dice, pilas, ahí hay algo, no alcanza a ver bien qué era, no alcanza a detectar qué era, pero percibo peligro. Entonces, a la par que ves la culebra, normalmente puedes sentir que te activas de cierta manera, como un estrés, así sea mínimo o bajito, pero puedes sentir un estrés. ¿Eso qué significa? Y creo que lo pruebo constantemente cuando hacemos estas sesiones y es que si esto que te acabo de decir te hace sentido y te parece razonable, también te va a hacer sentido entender que todas esas cosas que tenemos almacenadas almacenadas en nuestro cerebro, hacen parte de la histeria colectiva que mencionaba Carl Gustav Jung. Por decirlo de alguna manera gráfica, si las personas sienten que llueve de para arriba, que llueve hacia arriba, el loco vas a ser tú si vas a decir que llueve hacia abajo. Cuando una persona tiene un contexto, tiene una creencia, sencillamente la creencia prima sobre lo que tú puedas sentir, pensar, creer o incluso haber demostrado por método científico o lo que sea. Si la persona cree que algo es de una manera, tú no debes atacar esa creencia. Claro está, si te quieres conectar con esta persona y si quieres comunicarte con ella, debes partir de los principios que el otro maneja en su cabeza. Pero bueno, ¿cómo funciona todo este rollo y por qué funciona de esta manera? Habíamos hablado que nosotros somos animales por una razón, tal vez, no recuerdo si lo dije hace ocho días, pero si no lo dije te lo cuento nuevamente, el 98.8% de nuestra genética es exactamente igual al de los gorilas. Y eso fue un dato del Museo de Historia Americano que encontraron hace mucho tiempo, según los estudios que han realizado. Cuando ellos empiezan a entender eso, nosotros empezamos o tenemos que empezar a entender que somos animales, somos mamíferos. Y el cerebro del mamífero tiene una estructura ya encontrada y estudiada por el señor Paul McLean, que es el personaje que aparece en la foto en pantalla en este momento. El tipo, después de haber estudiado el cerebro de los mamíferos humanos, encontró que si hiciéramos un corte transversal del cerebro, es decir, si nos partiéramos así y nos abriéramos de esta manera, esta sería la imagen que tendríamos ahí. Y esta imagen corresponde a la identificación de lo que es el cerebro neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptil. ¿A qué corresponde cada uno? Bueno, el neocórtex es el cerebro racional, lógico racional, es el cerebro más nuevo y el más grande de todos. El cerebro límbico es el de tamaño mediano, tamaño medio. Es el cerebro límbico, sistema límbico o cerebro emocional, es el que permite darle vida a todas las emociones. Y está el cerebro reptil, reptiliano, complejo BR o cerebro irracional. Y de todos estos tres cerebros, les cuento que Paul McLean confirmó que el dueño del aviso, el que maneja este vehículo corporal, es el cerebro reptil. El cerebro reptil es el encargado de la adaptación y supervivencia del mamífero. Ojo con una cosa, ¿por qué hablar, por qué entender la conducta del mamífero humano desde este sentido, desde este punto de vista? Por una razón, cuando tú expreses, cuando tú creas tu portafolio, portafolio de tu empresa, tienes que hacer una cosa y es la siguiente, tienes que estar muy pendiente de cómo expresas ese portafolio que tienes, cómo expresas los servicios que puedes ofrecer, cómo expresas la forma de trabajar. Y sobre todo que esta forma de trabajar tenga que ver o funcione y se conecte con el sistema de supervivencia de la otra persona. Si tú no logras hacer eso en tu portafolio, jamás vas a conectar. Normalmente si te pidiera en este momento que me ofrecieras tus productos, si alguien quiere ofrecerme su portafolio en este momento, le pido que levante la mano por favor y hacemos el ejercicio. Cuando lo hacemos personalmente, cuando hago la sesión presencial, le pido a otras personas que pasen y se presenten y ofrezcan su portafolio. Y aquí lo que normalmente ocurre es que se evidencia una cosa muy sencilla, es que las personas, o sea los seres humanos, los mamíferos humanos, siempre hablamos desde lo que nosotros somos, podemos hacer, tenemos, sentimos, queremos, buscamos, soñamos, esperamos y lo que nos ilusiona. Pero normalmente, normalmente en el ejercicio de las ventas, jamás nos ponemos en los zapatos del otro, en las chanclas del otro. ¿Cómo logramos entender que tenemos que hacer eso para poder vender? Pues entendiendo que el dueño del aviso, que en este caso es el cerebro reptil o el complejo reptiliano, es el que toma realmente las decisiones, hasta tal punto que Paul McLean identificó que más del 95% y algunos neurocientíficos dicen que vamos 100% en piloto automático, o sea somos seres racionales pero no conscientes realmente de lo que hacemos, ahorita lo vamos a comprobar. Paul McLean dice que más del 95% de nuestras decisiones son en piloto automático, son tomadas por el reptil de manera inconsciente, de manera irracional. Por eso el cerebro racional es tan grande, porque cuando yo te pregunto, oye, ¿por qué tomaste tal decisión? ¿Por qué te compraste ese saco? ¿Por qué tu carro es azul? ¿Por qué tu casa la pintaste de amarillo? ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué estás casado con tu esposa? Entonces el cerebro racional empieza a ser una cantidad de locuraciones y de conexiones y argumentaciones que entre cosas son muy locas, que entre cosas son muy aparentemente bien argumentadas, pero no tienen nada que ver con la realidad. Cuando empezamos a entender el cerebro reptil y las razones irracionales del mamífero humano, empezamos a darnos cuenta de que esta cosa es una locura completa. ¿Qué es lo que activa el cerebro reptil? ¿O de qué se hace cargo él? Para que podamos conversar con esta parte de nuestro cerebro humano. El reptil se hace cargo de la sexualidad o del instinto de conservación de la raza. No sé si algunos de ustedes sepan por qué se compran bicicletas, o por lo menos les cuento, hay bicicletas de 45 millones de pesos, estamos hablando de más o menos unos 1300 dólares, tal vez. Perdón, 13 mil dólares, 45 millones de pesos son más o menos 13 mil dólares. Hay bicicletas de este valor que se venden de manera permanente, que tienen motor eléctrico, asistencia en velocidad, en subida, asistencias en 20 mil cosas, en frenado, en 80 situaciones. ¿Qué ocurre con este tipo de bicicletas? Cuando se venden en masa, en volumen y en cantidad, las grandes marcas que venden este tipo de bicicletas ya encontraron que la forma de venderlas es atacando el tema del instinto de conservación. O sea, la gente las vende por apareamiento. Eso lo encontramos casualmente, nosotros estuvimos bajo nuestro ejercicio, digo nosotros como empresas virtuales, la marca de nuestra empresa, fuimos community managers de una empresa de bicicletas. Cuando hicimos este ejercicio nos dimos cuenta que las personas compran por demostrar, los hombres ser muy buenos proveedores, ojo, no es machismo ni nada de eso. Antropológicamente el hombre es proveedor, la mujer es recolectora. Esas son condiciones antropológicas y eso no lo podemos cambiar. Funciona de esa manera. Cuando empezamos a entender que el hombre, al demostrar ser mejor proveedor, podía jalarse a la hembra alfa del otro grupo, del otro clan, del otro grupo familiar o étnico o lo que fuera, se empezaba a jalar a la otra persona, especialmente esa hembra alfa. Empezamos a entender que el hecho de la mejor bicicleta lo ayudaba a mostrarse a él como un excelente proveedor. Al mostrarse como un excelente proveedor, activaba las neuronas espejo del otro o de la otra y hacían mats irracionalmente. Aquí hay que entender una cosa que nos decía Facundo Manes en uno de sus videos publicados en YouTube. Recuerden este nombre, Facundo Manes. El que no haya seguido a Facundo Manes, por favor, hasta cinco para que lo sigan en LinkedIn, en YouTube, en donde puedan. Es importantísimo seguir a este señor. Él es un argentino neurocientífico, pero uno de los tipos que más sabe de memoria y desarrollo del cerebro en el mundo y que está vivo además en este momento. Los mapuches son una etnia chilena que tiene una tensión racial con los no mapuches. Y metieron a un mapuche o a unos mapuches en un electroencefalógrafo, algo así como una máquina de hacer TAC. Y empezaron a escanear su cerebro. Este tipo de ejercicios también fue hecho por Paul Ekman, neurocientífico también del que vamos a hablar más adelante, que también entiende que las reacciones son instintivas, que también descubrió eso. Cuando lo meten dentro de ese cajón, los que han visto los TACs, hay una cama grande, aquí hay un cilindro, a la persona la meten acá y aquí en esa parte hay una pantalla. En esa pantalla le van poniendo imágenes que son de bustos desnudos, es decir, de los hombros para arriba desnudos y sin ningún tipo de caracterización, es decir, sin gafas, sin lentes, sin arreglos de ningún tipo, sino simplemente bustos desnudos de diferentes tipos de personas. El cerebro es capaz de identificar en tiempo récord, en milisegundos, identificar si esa otra persona que le están mostrando es o no un mapuche. Y si es un mapuche activa zonas de placer y si no es un mapuche activa zonas de dolor en el cerebro, cosa que se ve al escaneo cerebral. Entonces, el instinto de conservación, el instinto de mejora de la especie se ve de manera irracional. Yo no lo puedo verbalizar o si lo va a verbalizar, normalmente lo verbalizo de una manera totalmente diferente a lo que yo supuestamente puedo decir. Oye, ¿por qué te llamó la atención tal muchacho, el que tiene la bicicleta de 45 millones? Entonces, no, lo que pasa es que es muy honrado en su forma de hacer las cosas, el tipo habla muy bien, se expresa súper genial. La verdad es que el cerebro racional no va a permitir decir que es que es una persona que está diseñada según mis principios cerebrales o mis juicios cerebrales para mejorar la raza en pro de la procreación. Jamás lo vamos a verbalizar. Es más, ni siquiera porque no querramos. Es porque a veces, muchas veces, decía Paul McLean, más del 95% de las decisiones van en piloto automático. Muchas veces no sabemos que es en realidad por eso. Cuando lo analizamos desde afuera y empezamos a entender lo que ocurre en esas manadas, empezamos a ver que la realidad de las ventas es una cosa totalmente irracional. Por eso, personas como Paul McLean, como Paul Ekman, como Facundo Manes, con todas estas historias, estudios y trabajos sobre el cerebro, tienen un aporte científico muy grande a todo este proceso de neuroventa y neurocomunicación y neuromoción, que son los tres pilares de los que yo hablo en todos estos procesos de aprendizaje, sobre todo aquí en este libro que se llama Persuad en Amor y Vende, que es mi primera publicación metodológica para poder crear contenido persuasivo, que conecte con el instinto y la emoción del cerebro humano. ¿De qué más se hace cargo el reptil? Se hace cargo de las defensas primarias. Las defensas primarias, cuando se analizan desde el psicoanálisis, por ejemplo, se llaman mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa suelen ser, bueno, hay dos personas que lo explican de tal manera que me llama la atención la forma como lo explican. Uno es Freud, lo explica en cuatro formatos, otro es McWilliams, lo explica en dos formatos. El de McWilliams se conecta muy bien con el tema de bioneuroemoción que vamos a hablar ahora y son los mecanismos primarios y secundarios. Los primarios es cuando tengo realmente, hablemos de un león al frente, de una amenaza real, que realmente es un león el que tengo al frente y me va a atacar. Y ahí aparece la situación. Yo tengo tres situaciones en ese momento. Ataco al león y lo mato. Huyo del león porque sé que no puedo con él. Mi cerebro determina que no puede vencer. O me paralizo. ¿En qué momento me paralizo? Cuando me paralizo es porque mentalmente no tengo ningún programa que me permita resolver la situación. Es decir, es posible que pueda acabar con el león, pero no tengo una forma de matarlo. No conozco una forma de cómo matarlo realmente para garantizar mi supervivencia. Entonces, el cerebro lo que hace es ir a buscar los programas mentales parecidos. Entonces, si mató en algún momento un... Bueno, otro tipo de animal, más grande, más chico, lo que sea. Entonces, él toma ese programa mental y lo extrapola y lo trae para utilizarlo en el momento del león. Es lo que hace normalmente el cerebro. Proceso que también ocurre cuando yo creo que tengo un león al frente. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando tengo los recibos por pagar de mi empresa, de mi casa. Cuando se acerca el fin de mes, tengo un montón de deudas encima y no han pagado en la oficina. No me han pagado los clientes. No he podido hacer recaudo de cartera. Y me he alcanzado y agotado emocionalmente en ese tema. Yo siento que hay un león ahí que me está atacando y que me va a comer, pero en realidad no es un león. Es una situación, no es un problema. Algo que toca darle solución, toca darle trámite, pero el ejercicio se vuelve más de creatividad del pensamiento y cree que hay un león. Entonces, hay un problema, pero el problema es imaginario. Hay un león, pero el león es imaginario, no es un león de la vida real. Esa es la diferencia entre los mecanismos de defensa primarios y los mecanismos de defensa secundarios, según McWilliams, desde el psicoanálisis, que son los que se activan. Pero sea quien sea el autor que lo explique, son las defensas primarias del cerebro. No sé si te has dado cuenta cuando tú le dices a alguien, realces algún tipo de efecto o problema o situación, lo primero que la otra persona hace es, no, pero mira, lo que pasa es que yo lo hice fue porque tal cosa, por esto, yo lo hice por aquello, yo lo hice, no, 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 no vayas a pensar mal de mí. Todos esos mecanismos de defensa, mecanismos de defensa, mecanismos de defensa. Cuando empezamos a entender los mecanismos de defensa de nuestros clientes, nos podemos anticipar para evitar incurrir en problemas o ataques virtuales a esta persona. ¿Por qué tenemos que evitarlas? ¿Y por qué tenemos que anticiparnos a los mecanismos de defensa? Porque el cerebro primario, el pensamiento primitivo es impulsivo, es violento, genera pulsiones de supervivencia. La pulsión más grande de la mente es mantener vivo al animal. O sea, el animal se tiene que mantener vivo como sea, tiene que adaptarse. Para adaptarse se puede adaptar socialmente, si tiene algunas habilidades blandas incorporadas de lenguaje, de gestión de grupos, de liderazgo, va a ser muy fácil adaptarse. Pero si no las tiene, puede reaccionar con respuestas de agresión, de una reacción momentánea por enojo, por violencia, y eso es mucho más grave. A veces la violencia no se ve reflejada en palabras ni en golpes, pero sí en miradas. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de las emociones desde los análisis de Ekman. Y vamos a ver otras cosas más de cómo reacciona ese instinto primitivo netamente por adaptación. Por eso hay que tener tan en cuenta el cerebro reptil y anticiparnos a los mecanismos de defensa de nuestros argumentos de venta, de nuestras líneas de venta. El cerebro reptil comprende las jerarquías. El cerebro reptil comprende cuando una persona es un alfa en un grupo y cuando es un beta. Eso lo entiende y entrega de una vez la jerarquía. Cuando nos saludamos, una de las formas de saludar, la más normal es que yo te doy la mano, te paso la mano de esta manera de frente y vertical. A lo que tú contestas, bueno, de esta manera, obvio, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo el saludo completo y no tengo con quién saludarme acá en este momento. Pero la idea es esa, te paso la mano de esta manera. Cuando la paso de esta manera, estoy demostrando equidad en el saludo, porque la estoy manteniendo recta y vertical. Cuando la paso de esta manera, yo te digo, hola, ¿cómo estás? Y te mando la mano así para saludarte, de esta forma. Lo que quiero decirte es que yo soy superior a ti o me siento superior a ti. Ojo, son relaciones inconscientes que hace el cerebro reptil. Cuando te doy la mano así y acepto recibir tu saludo de esta manera, lo que estoy haciendo es aceptando que tienes una jerarquía máxima sobre mí. Entonces, estas son cosas que nos ayudan a evidenciar las posiciones jerárquicas reptilianas de los demás en una relación con nosotros e incluso nosotros con el resto de las personas. Entonces, la próxima vez que saludes, fíjate cómo tu cerebro está comprendiendo las jerarquías con el resto del mundo. Tenemos 14 participantes en este momento. Hola, Sandra Liliana, ¿cómo estás? Gusto verte por acá. Jessica, John Edward, Javi, Nubia, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aprovechemos el chat que tenemos para participar en este chat y hacer todas las preguntas que ustedes quieran y participar de manera permanente. Si alguien quiere hablar, por favor levanta la mano desde su Zoom, desde su panel para poderle activar sonido. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene el reptil? El reptil es el que busca la comida, defiende el territorio, lo demarca, lo cuida con actitud tribal. Siempre estamos orientados a un mecanismo de adaptación y supervivencia. Ojo, siempre. Por eso, si tu producto o servicio está enfocado a la adaptación y supervivencia del mamífero que tienes al frente, vas a tener éxito. Si no, no vas a tener éxito. Ayer estaba con un amigo acá en la oficina, estábamos hablando y estábamos hablando sobre un proyecto que él tenía. Cuando empezamos a entender que el público objetivo no le interesaba, o sea, tenía unos problemas mucho más graves que no solucionaba su producto, empezamos a entender que no era viable lo que estaba ofreciendo. Él estaba ofreciendo un curso, pero el curso, las personas que normalmente podían comprar el curso estaban ya inundadas de cursos y estaban aburridísimas de pagar por cursos y tratar de mejorar su score, su rango, su nivel académico y no tenían o no evidenciaban cómo eso les ayudaba a tener mejores ingresos. Entonces, el problema de las personas es que te necesitaban era encontrar dinero, encontrar trabajo. Hola Javi, ¿cómo vas? Hola Nubia, gracias, eres muy gentil con tus palabras. La idea es compartir lo que tengo en mi reptil. Bueno, el reptil defiende sus ideas y creencias, identidad de género, valores ideológicos, conocimientos y ambiciones materiales. Al respecto de esto, búsquense una cosa que la voy a dejar en el chat ya mismo. Se llaman sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos, los sesgos cognitivos son formas en que el cerebro irracional se adapta o busca la adaptación y la supervivencia en defensa propia. ¿Vale? Esto es una forma lingüística de adaptar todo el entorno a su parecer. Entonces, hay que entender que por supervivencia las personas defienden sus ideas y creencias. A nadie le gusta decir, no, es que yo soy de tal partido y si llega alguien de otro partido, entonces empieza la riña, empieza el problema. Alma bendita, mi padre tenía esa situación. No podían hablarle un partido contrario al de él porque empezaba a defenderlo a capa y espada al punto en que dejaba de hablarle a la otra persona si era necesario. Entonces, ese tipo de situaciones se llaman sesgos cognitivos. Cuando yo no puedo aceptar otra posición porque entiendo que lo mío es simplemente la única forma existente y validada de supervivencia y de adaptación. ¿Vale? Ofrece resistencia al cambio. Me dice Javi, bien, gracias, pero sabes, con lo oír hablas a veces es muy difícil manejar toda esta información al mismo tiempo para llegar a diferentes personas al tiempo a la vez. Vale. Javi, tienes toda la razón. Por eso es que estas sesiones están siendo grabadas. La idea es que tú puedas repasar todos los videos que estamos sacando acá y puedas volver a los videos y puedas, si hay alguna palabra o algún palabrón que yo les digo de esos de marketing digital que suelen aparecer o de neuromarketing o de todo lo neuro que estamos viendo, sencillamente quedan grabadas en el canal de YouTube. Yo les comparto los enlaces. Mañana a las 8 de la mañana debe volver a salir como un estreno en YouTube para que puedan repasarlo. La idea es que quede todo este conocimiento y estos ejercicios almacenados para que tengan de dónde echar mano cuando vean la necesidad. ¿Listo? Y lo importante es que nos formemos en todas estas cosas porque las empresas que van de capa caída y que van con ventas hacia abajo necesitan urgentemente comprender este tipo de cosas para cambiar la forma de hacer las cosas en las ventas. Entonces, te agradezco la observación, Javi. Tienes toda la razón. Hay mucha cosa. Ah, ya. Me refiero a que no todos somos iguales y cerebros reptiles. No se inclinan por lo mismo. Tienes toda la razón. ¿A qué obedece? A que tenemos una serie de aprendizajes que vienen de nuestro clan hacia atrás. O sea, de toda la familia, los antepasados, los antecesores y eso marca nuestra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, si le preguntas a un esquimal cómo sobrevivir, te va a hablar de la pesca, te va a hablar de la construcción de iglús. Pero si le preguntas a una persona que vive en plena línea ecuatorial, cómo sobrevivir, te va a hablar de otras cosas totalmente diferentes y seguramente el hielo lo va a utilizar para las limonadas o para los licores y los cocteles. Las formas de supervivencia son totalmente diferentes. Cada quien se adapta de la mejor manera. Lo importante es entender que esa adaptación y supervivencia es lo que muevan al ser humano. En ese orden de ideas, tu portafolio debe orientarse a consolidar y apoyar la adaptación y supervivencia de esa persona con la que vas a entablar esa comunicación totalmente. Listo. Ofrece resistencia al cambio. El reptil es el que no nos deja salir de la zona de confort. Es rígido, es intransigente, es obsesivo, compulsivo, ritualista. Es medio paranoide, mecánico y lleno de memorias antiguas. Fíjate lo que estabas diciendo, Javi. Es lleno de memorias antiguas. Todos los aprendizajes que tienen nuestros antepasados quedan grabados genéticamente. Todo lo que nuestros padres o nuestro clan nos dijo, nos informó desde antes de la concepción durante la gestación y después del nacimiento hasta nuestros siete años para nosotros es ley. Por eso es tan teso el cuidado de un niño hasta los siete años porque todo lo que aprende lo aprende sin filtro ni ético ni moral. Y aprende según Bruce Lipton, el doctor Bruce Lipton, él dice que aprendemos en estado de pensamiento alfa. Según él, a lo que hace referencia es a una vibración del pensamiento en donde todo lo que nos llega lo recibimos como si estuviéramos en estado de oración, de meditación, de mindfulness. Es decir, en una frecuencia vibratoria del pensamiento que es muy plástica y muy tranquila. Entonces, como está de esa manera, graba de una manera súper sencilla, súper fácil y súper rápido. Entonces, lo que nos dicen en esas edades es ley. Por eso, por ejemplo, en Rick Corvera habla de cuando habla de las alergias, dice que si eres alérgico al polen es muy posible que tu madre en el momento de la gestación, cuando tu padre le hubiera entregado unas flores y se haya descubierto algún tipo de infidelidad, al olerlas o la relación de las flores con el momento, pueda hacer que ella haya configurado un sistema de defensa y en su cerebro haya quedado las flores son malas. Las flores combinadas con la infidelidad son malas, pero en el cerebro que aquelas flores o el polen de las flores es malo, o sea, no está bien recibir flores, ¿vale? Tuvimos un ejercicio hace un tiempo con Martín, con mi esposa y con Martín, Martín es mi hijo, mi esposa es Xiomara y les contaba tal vez que estábamos comiéndonos una hamburguesa en el corral. Martín entró en una expansión de mapa neuronal, es decir, hizo una pataleta Atenas, en realidad es una expansión del mapa neuronal, es decir, es un cortocircuito que se hace por la interacción de las neuronas en su etapa de desarrollo, tres años. Entonces, él lo que hace en su momento es que no entiende qué le ocurre, si tú quieres decirle a ese bebé que se tranquilice y se calme y que te diga qué tiene, él jamás lo va a hacer porque él no entiende qué ocurre porque está en cortocircuito su sistema neuronal, su mapa neuronal. Entonces, él tira las papas al suelo, tira la hamburguesa, tira la bebida, tira absolutamente todo, se desenchufa, entra en un momento de explosión muy fuerte y la forma como reaccionan las personas del Corral es nos traen otro pedido totalmente nuevo para Martín. ¿Por qué hacen esto? Porque cuando uno comprende que no puede vincularse la marca mía con una emoción negativa, eso ya es sabiduría en la gestión de marca porque si yo relaciono un momento fallido, crítico, fatal con una marca específica, yo después voy a salir hablando mal de la marca sin querer. Entonces, no pueden las marcas permitirse ese tipo de lujo. Dice Javi, pero por ejemplo, ¿cómo le llego a una persona que no me conoce, que no conozco y la llamo por primera vez? Hay que cortar ese corto con un pellizco. No, de hecho, los pellizcos son la mejor forma de humillación y eso lo tiene grabado el cerebro humano en su formato de entendimiento de todo el tema exterior. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque los pellizcos, por ejemplo, son fatales para la formación del carácter en los niños. Si yo quiero formar un niño con muy buena personalidad y sin problemas de autoestima, debo entender que es un estallido del mapa neuronal, esperar a que se calme y tranquilizarlo de otra manera. Entonces, le decimos, mi amor, te amamos, te entendemos lo que te está pasando, no te preocupes, no te vamos ni a juzgar ni a señalar. Cuando te tranquilices, continuamos hablando. Claro, los vecinos de las mesas contiguas, pues, era un poco complicado explicarles que era un mapa neuronal y que era el estallido y la ampliación y pues nos miraban como, ay, tan malos padres que son, no lo mandan a callar para que tenga aceptación social, pero la aceptación social no es más que uno de los pensamientos limitantes del reptil. Necesita validarse socialmente y por eso ocurre ese tipo de situaciones. Bueno, sigamos. El reptil permanece activo aún durante el sueño. Por ejemplo, hay muchas situaciones que ocurren de peleas, de disgustos, de discusiones cuando hay una etapa de aparente falta de conciencia, digo aparente falta de conciencia porque es lo que pensamos que ocurre cuando hay desmayos o cuando hay estados de sueño. La conciencia realmente permanece activa. O sea, este cerebro reptil o irracional permanece activo y vigilante. Entonces, como él permanece activo y vigilante, él sigue captando todo lo que ocurre alrededor. Por eso a veces cuando tenemos discusiones en las familias en la casa o no sé, y hay niños y están durmiendo, por favor, retírense de los niños. Su reptil está grabando. Su reptil está procesando todo lo que ocurre alrededor. No importa que no esté consciente en ese momento, él está procesando las cosas. El reptil no aprende de las equivocaciones, es el cerebro racional el que aprende, pero hacer racional los procesos de aprendizaje es muy complicado. Hay que aprender a enseñar al reptil. El reptil aprende en la lúdica, el reptil aprende en el juego, ahí es donde aprende el reptil, porque es lo que lo distrae y lo que lo motiva, pero no lo motiva el trabajo y no lo motiva el corregirse y no lo motiva el cambio, lo motiva la adaptación y sobre todo el reptil es vago y perezoso y dentro de ese vago y perezoso el juego hace parte de los únicos activadores mínimos fuertes que hay para sacarlo de la zona de confort. La programación conductual del reptil es arcaicamente definida como la de los reptiles y ofidios, es decir, incluso su morfología, la parte física, ese bulbo que tenemos ahí con esa raíz es muy similar al cerebro de los ofidios, de los reptiles, las culebras, por eso también es llamado cerebro reptil. El cerebro límbico o cerebro emocional tiene una conducta emocional y socialmente significativa, aquí es donde aparecen todas las comprensiones que tenemos de la simbología emocional, de que si me ponen un corazón es porque me quieren, toda la reacción emocional. Paul McGlynn dijo que tenemos seis emociones básicas transculturales, es decir, que no importa el lugar del mundo donde estemos, siempre van a existir esas seis emociones básicas, primarias, primitivas en la raza humana y estas son evidenciadas por el cerebro límbico o cerebro emocional. Ellos ejecutan, este cerebro ejecuta las emociones, el afecto, la motivación para acción, defensas y miedos. Él evalúa la información sensorial según el contexto que tengamos, incluso según la cultura. Hay seis emociones transculturales básicas y primitivas, pero hay miles de emociones que no son transculturales. Paul McGlynn hablaba de los ilustradores como el apoyo del manejo del cuerpo cuando estamos estableciendo un ejercicio de comunicación. Están los ilustradores, están los manipuladores, los manipuladores tratan de decir la verdad mientras racionalmente quiero inventar una mentira. Digo, no, es que yo entré y cogí hacia la derecha. En este momento estoy levantando mi mano izquierda. La realidad es que giré hacia la izquierda. Esos son los manipuladores cuando van contrarios a la verdad verbalizada. Habla también de otro tipo de herramientas que son los emblemas. Y los emblemas es, por ejemplo, si yo hiciera este símbolo en este momento acá para todos ustedes, yo diría, está ok, está perfecto. Esto es un símbolo de aprobación, pero si hiciéramos esto en otro país, en otra geografía, esto puede costarnos incluso una pena de muerte porque puede ser causal de ofensa para otra persona. Los emblemas sí dependen de la cultura. Las emociones dependen de cómo entendamos estos mecanismos de comunicación. Javi me dice, Jürgen Clarich habla mucho del tema en su libro Venderle a la mente, no a la gente, tienes toda la razón. Muchas de las cosas que yo cuento, las cuento basado en temas de Jürgen Clarich, otras en Bruce Lipton, otras en, bueno, Facundo Manes, incluso recurro mucho a él. Para mí es una persona que hay que seguir sí o sí, porque el tipo sabe muchísimo de neuro. Sigo también a, ¿quién les digo yo? A Paul McLean, bueno, no sigo a Paul McLean, estudio cosas de Paul McLean para entender cómo funciona y búsquense todos los neurocientíficos que existan, neurocomunicadores, neuroeducadores, para entender todas estas cosas de cómo funcionan los tres tipos de cerebros. En el cerebro límbico emocional está la memoria emocional y la conducta emocional. Entonces, por eso, volviendo a lo que decía Javi, que no todo el mundo reacciona de la misma manera, es cierto, o sea, dependemos si en nuestra cultura nos enseñaron ciertas formas de reaccionar ante cierto tipo de estímulos y desarrollar cierto tipo de emociones, todo eso lo configuramos y entonces, ante tales activadores reaccionamos de tal manera, punto. De ahí que la PNL tenga formatos para cambiar la forma en que percibimos la realidad. Cuando las personas tienen problemas en sus duelos, fallece algún ser querido y no pueden superar o les cuesta mucho trabajo superar la etapa del duelo, es muy normal que acudan a herramientas o procesos, a mecanismos de la programación neurolingüística para que cambien la forma de percibir ese tipo de emociones y hay herramientas de la PNL que les facilitan totalmente este tipo de situaciones para que puedan salir adelante de su duelo y puedan mejorar y tener más tranquilidad en sus vidas. Es depende de cómo aprendamos a manejar las emociones. Ahorita lo vamos a ver un poco más claro con la neuroemoción. Genera circuitos de placer y de dolor. El cerebro emocional es el que entiende cómo genero placer y cómo obtengo dolor. Cuáles son mis fuentes de placer y de dolor. ¿Vale? Está el cerebro racional. Lógico, racional o neocórtex. Se llama neocórtex porque la corteza cerebral que tenemos es la más nueva. Ha aparecido exclusivamente como resultado de la evolución mamífera y esto se da en el Homo sapiens sapiens. Se encuentra evolucionado en otros mamíferos diferentes del humano pero para el mamífero humano se considera como el factor diferencial del resto de mamíferos a partir del Homo sapiens hace unos 150.000 años según cuenta la antropología. El cerebro neocórtex es el encargado de toda la reacción lógica del de la conducta mamífera. Controla los procesos cognitivos la percepción sensorial y el control motriz el control del cuerpo sofisticado el control la motricidad gruesa la motricidad ultrafina la que podamos rascarnos donde nos pica que podamos atornillar que podamos abrir una puerta que podamos conducir de eso se encarga ya el cerebro neocórtex el cerebro racional. Recuerden que las neuronas espejo son las que se activan y las que van yo normalmente me pongo la mano para identificar o para ilustrar los espejos nuestros y son los que van encontrando iguales o contrarios los espejos no encuentran otros diferentes los espejos se encuentran iguales o contrarios no más para decir uy este tipo me cae bien uy este tipo me cae mal similar al ejercicio de los mapuches entonces las neuronas espejo generan cierto tipo de reacciones según tengamos estipulado en nuestros juicios de supervivencia en una cosa que se llama el sistema activador reticular ascendente o la retícula la retícula del cerebro es la que almacena los juicios de supervivencia entonces de acuerdo a lo que veamos con los espejos de acuerdo a lo que percibamos con nuestros sentidos y le reportemos a los espejos esa información pasa al sistema activador reticular y el sistema activador lo traduce digámoslo rápidamente en bueno y malo esto es bueno esto es malo pero sea lo que sea bueno o malo a su vez lo traduce en movimiento osteomuscular o osomuscular y en generación de hormonas las hormonas las maneja el sistema simpático y el movimiento osomuscular las maneja el sistema parasimpático entonces siempre la percepción de nuestro entorno va a generar a través de todo este mecanismo de reacción va a generar movimiento y una producción hormonal en nuestro cerebro el desarrollo del neocórtex es el que ha permitido la aparición del lenguaje y la aparición del lenguaje permitió a sí mismo la aparición del pensamiento abstracto y ese pensamiento abstracto es particular únicamente del homo sapiens sapiens si bien compartimos el 98.8% del ADN con los gorilas ese 1.2 la diferencia está en el pensamiento abstracto el desarrollo del lenguaje y en el pensamiento abstracto posterior al desarrollo del lenguaje esto nos permitió crear el pensamiento lógico matemático el pensamiento que nos lleva a tener análisis crítico y a tener la conciencia y la percepción la percepción es como vemos nosotros particularmente y de manera subjetiva toda la exterior la evolución del cerebro neocórtex o el cerebro racional diferencia actividades regulatorias en los dos hemisferios al punto en que el izquierdo se encuentra relacionado con el razonamiento lógico el análisis la descomposición de todo lo que podemos ver en pequeñas partes y el lenguaje y el hemisferio derecho lo estamos relacionando en ese momento con la creatividad la imaginación procesos asociativos globales relaciones espaciales y las emociones cuando el reptil toma una decisión el cerebro lógico interpreta de manera racional la decisión es por eso que normalmente nunca explicamos la verdad y la realidad de las cosas el cerebro racional es un traductor lógico social del reptil que permite la aceptación cuando por ejemplo cuando tomamos alcohol o cuando se consumen sustancias psicoactivas se produce un efecto de frontalización cerebral el óvulo frontal del cerebro se activa y al activarse se desinhibe la conducta normal social es decir en el óvulo frontal nosotros tenemos todas las limitaciones sociales que nos obligan a ponernos ropa en una reunión bueno depende de la reunión precisamente hablamos de eso o sea si voy a estar en una reunión en el cumpleaños de mi familia de alguien de mi familia yo debo ir con ropa esa limitación o ese tipo de conducta está regulada por la parte frontal del cerebro es por eso que cuando se consume licor o sustancias psicoactivas se desfrontaliza perdón se frontaliza el cerebro es decir se activa y se desinhibe totalmente esa es la razón por la cual cuando alguien está drogado o alguien está tomado reacciona de una manera totalmente diferente a la conducta social aceptada y aprobada aquí viene la pregunta ¿con cuál cerebro crees que tomas tus decisiones? Paul McLean decía que más del 90% de las decisiones son reptilianas y el principal móvil es el miedo pues miren una cosa curiosa en este pantallazo esto es un pantallazo del economist.com del panel de suscripciones entonces nos dan la bienvenida welcome to the economist subscription center aquí nos dice que por favor seleccionen de de esta pantalla Javi dice reptil no sé a qué ha sido de referencia dice hay tres opciones de suscripción el economist.com subscription que vale 59 dólares y me suscribo a todos los artículos del sitio web del diario el economist y hay una segunda opción que dice suscripción al impreso por 125 dólares es decir hay una diferencia de 45 46 dólares en este segundo planteamiento y nos dice que hay una tercera opción que dice suscríbase al impreso y al sitio web para que tenga acceso a todo el economist completo por los mismos 125 dólares en el chat rápidamente cuál sería la mejor opción la 1 la 2 o la 3 quién me dice la primera nos dice 59 dólares solamente tenemos acceso al sitio web del economist la segunda nos dice suscripción solamente al impreso por 125 dólares y la última nos dice impreso y sitio web por los mismos 125 dólares J. Rosas nos dice uno es muy práctico el 3 es económico ahora gracias por esa respuesta porque con esa con esa me alcanza para hacer la explicación Javi nos dice 3 claro ¿qué ocurre? el pensamiento reptiliano nos dice vas a ahorrar si pagas el de 125 pero dénse cuenta que en realidad no ahorro en realidad pago 46 dólares de más o sea si quisiéramos buscar una opción ideal digamos que la opción ideal sería suscríbase al virtual que va a tener lo mismo que el impreso pero la percepción de tener de poder recibir algo en físico es algo que tiene grabado el cerebro reptil y por eso el racional dice económico pero el reptil dice yo quiero tener todo y da una percepción de costo-beneficio que es mucho más económico si lo tengo todo por el mismo precio solamente la suscripción la pregunta es ¿es caro o es económico? ¿realmente es costoso o es económico? 60 dólares está bien bueno 59 dólares está bien está mal ¿cuánto cobran los demás diarios? cuando hago esa pregunta normalmente nadie me responde diciéndome oye pero ¿cuánto cuesta el tiempo? ¿cuánto cuesta el espectador? ¿cuánto cuesta el New York Times? ¿cuánto cuesta? no sé perdón lo decía Jorge Gómez está caro depende de la forma como disfrutes la lectura total percepción ¿de acuerdo? de acuerdo es precisamente ese tema la percepción que tenemos desde nuestros aprendizajes entonces la respuesta rápida la del reptil la respuesta racional la respuesta formal y social la del neocórtex la respuesta de supervivencia la del reptil voy a avanzar acá creo que ya me voy a saltar ah miren la respuesta que dan las personas el 16% opta por la opción de 59 dólares nadie elige la de 125 dólares donde solamente es suscripción impresa y la mayoría de las suscripciones se van por el 84% se va por la de 125 dólares que incluye suscripción web y suscripción al impreso este es un tema de percepción y esto hace parte del tema de neuroventa entonces de ahora en adelante junta a esto que estamos viendo hoy con lo que vimos hace 8 días del análisis del problema del análisis del miedo fuente de placer y fuente de esfuerzo o tipo de esfuerzo que está haciendo para desarrollar el éxito y pregúntate ¿qué vendes? porque en la medida en que respondas esa pregunta de ¿qué vendes? vas a empezar a comprender si realmente estás agregando valor o no a tus clientes empieza a entender cómo funciona el reptil de tus clientes cómo funciona el cerebro irracional de esas personas a las que quieres llegar para que tengas una forma mucho más clara de entender cómo le estás llegando a esas personas y si lo estás haciendo de una buena manera o no ¿vale? vamos con una votación rápido allá en sus pantallas por favor respondanme esta pregunta chiquitica vamos a probar cuánto aprendiste aquí en este proceso que llevamos hasta el momento ¿cuántos cerebros tiene el mamífero humano? opción múltiple selecciona las que tú creas tenemos un minuto para ganar por favor voten en la pantalla tengo dos votos en este momento tengo nueve votos en este momento tengo cuatro votos 20 segundos más para que voten por favor Nubia Camilo Esther Fernando Javi John Edward Jorge Jota Rosas Juan Carlos Sandra Invitado y Fabián por favor dejen sus votaciones en este momento en la pantalla tres segundos finaliza la votación muchas gracias a todos ustedes nos dice que efectivamente cinco votos por el cerebro racional cinco votos por el cerebro reptil perdón cinco de cinco sí cinco de cinco por racional cinco de cinco por reptil tres de cinco por emocional y hubo personas que votaron por el sensitivo corticoide y emotivo no voy a decir quiénes fueron las personas que votaron por sensitivo corticoide y emotivo pero ojo ojo porque son los tres cerebros son racional emocional y reptil esos son los tres cerebros que tiene el cerebro del mamífero humano muchas gracias por esta participación continuamos y vamos con el apartado de neuroemoción en el tema de la neuroemoción es otra forma de explicar el proceso de pensamiento del cerebro humano y la forma más sencilla de explicarlo desde la bioneuroemoción es esta que está al frente y es la mente es poderosa y la enfermedad es su forma de demostrarlo la emoción si lo entendemos desde la descomposición de su palabra emotion es la energía en movimiento es el movimiento de la energía y la neuroemoción es la forma como el cerebro relaciona el significado de una emoción y la traduce en un estado emocional hace un momento dijimos desde el entendimiento del cerebro emocional que él tiene una forma de comprender las emociones o sea no para todo el mundo las emociones son percibidas de la misma manera yo puedo ver una situación y alegrarme y otra persona puede ver la misma situación y ponerse a llorar depende de cómo han sido formados cuáles han sido los aprendizajes de cada una de las dos situaciones la bioneuroemoción es como la psique que es la encargada de mantener vivo al animal al mamífero reacciona ante una situación específica con el propósito de adaptación la bioneuroemoción va más allá de simplemente percibir las emociones de manera subjetiva y es esa percepción de las emociones nos debe llevar a mantenernos vivos de alguna manera y si la función de la psique es mantener vivo el mamífero entonces cómo la psique está actuando en toda nuestra atreada biológica que es en la mente cerebro y el cuerpo para demostrarnos a través de las manifestaciones biológicas qué es lo que está ocurriendo acá en nuestra cabecita vivimos en piloto automático y sólo reaccionamos por adaptación estas son de las formas de explicar la adaptación y la evolución del mamífero les comparto la imagen y voy con los mecanismos de defensa que les mencionaba hace un rato hace un rato les decía que son bueno trabajo dos explicaciones una de Sigmund Freud que habla de narcisistas neuróticos maduros e inmaduros bueno aquí les dejo las diapos queda la la información dentro del video pero me voy para Mac Williams que divide entre mecanismos de defensa primarios y mecanismos de defensa secundarios entre más primaria es una defensa más pertenece a las primeras épocas de la vida y más tiende a negar la realidad me explico los leones nos asustan cuando los vemos como un león realmente y no cuando lo vemos como un león imaginario el león imaginario parece cuando tenemos mucho más desarrollo físico desarrollo biológico y desarrollo intelectual entonces porque el cerebro correlaciona y piensa de una manera más metafórica y más simbólica cuando estamos en nuestras primeras etapas del desarrollo normalmente hay etapas en que los miedos más profundos están por cuerpos objetos extraños animales extraños ruidos fuertes entonces si nos ponen un animal fuerte grande que ruge y ruge muy duro nos va a dar muchísimo miedo por eso McWilliam lo divide en primarios y secundarios los mecanismos de defensa dentro de los primarios está el retraimiento la negación el control omnipotente la dialización y desvalorización la proyección la introyección la identificación proyectiva la escisión y la disociación son las 7.23 tenemos 37 minutos para terminar entonces vamos a echarle una repasada a cada uno de estos mecanismos de defensa el retraimiento consiste en replegar sobre uno mismo y alejarse de la realidad entonces yo me voy me me hago parte de las personas de las situaciones me retraigo y ahí aparece en el comentario no es que esa persona es muy retraída ojo porque retraerse es una forma de defendernos del entorno hay que tener mucha observación de nuestros clientes para empezar a entender qué tipo de personalidades tienen nuestros clientes cuáles son las formas en que nuestros clientes se defienden en que esos tipos acuérdense que por Bayer Persona definimos los tipos de clientes que podemos tener una empresa una marca un producto un servicio no tiene un tipo de cliente una empresa puede tener mil tipos de Bayer Persona mil tipos de perfiles de clientes un producto puede tener 58 tipos de Bayer Persona y recuerden que todo este proceso lo estamos haciendo para entender que a cada Bayer Persona se le cuenta una historia diferente yo no le puedo contar la misma historia a todos los tipos de Bayer porque los activadores de todo este ejercicio de conducta que estamos viendo los activadores de la conducta son diferentes según el tipo por ejemplo si yo tengo un Bayer que activa el mecanismo de defensa de retraimiento a este lo tengo que activar de una manera totalmente diferente que si activa otro mecanismo de defensa la negación por ejemplo consiste en el rechazo de aceptar que algo ocurre y se basa en la convicción pre lógica de si yo no reconozco esto eso no sucede aquí hablando lo más en tabula raza es cuando la gente prefiere el persona prefiere hacerse loco la señora prefiere hacerse la loca se hacen los que no es con ellos y desconocen una serie de realidades y niegan esas ocurrencias esos hechos que están pasando como una forma de defenderse ellos piensan que si lo niegan simplemente no ocurre no sucede no existe es una forma que hacen porque no entienden el proceso no lo asimilan o simplemente no quieren aceptarlo de esa manera el control omnipotente perdón el control omnipotente consiste en la fantasía de que la fuente de todo lo que sucede es los deseos de uno mismo se basa en el no reconocimiento de la existencia separada de los demás con una voluntad diferente a la propia perdón ya se me está secando la garganta y no traje agua hoy no traje cafecito en el control omnipotente es cuando la persona cree que todo 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 está a cargo de ella y si ella si a esa persona no se le ocurre algo no se puede solucionar aquí aparecen las personas que suelen decir cosas como por ejemplo no es que si a mí no se me ocurre esto no se soluciona es que claro como yo no estaba nadie pudo hacer nada al respecto es que claro como yo no hago las cosas esa es la forma de reaccionar de la persona que tiene el mecanismo de control omnipotente esto es miedo a soltar normalmente porque cree que nadie más tiene la capacidad que esta persona tiene la idealización y desvalorización la idealización consiste en la necesidad de otorgar un valor o poder especial a una persona de la que se depende emocionalmente normalmente la idealización del otro evidencia una desvalorización en mí mismo normalmente ocurre en la pareja pero también puede ocurrir por ejemplo en las relaciones de trabajo en donde yo idealizo a un jefe y entiendo que o a un superior y entiendo que esa persona es capaz de hacer absolutamente todo y no hay cosas sobre la faz de la tierra que esa persona no pueda resolver idealizo también a mis padres y idealizo a no sé diferentes tipos de personas que influyan o inciden en mi existencia pero la idealización conlleva un factor de desvalorización interna ¿vale? la proyección es cuando yo siempre siento que todo es culpa de los demás siempre se interpreta que todo procede todos los problemas que tengo proceden de afuera entonces claro es que el universo confaula para que me vaya mal todo eso es por culpa de todas las personas es que están acá es que si ustedes fueran de otra manera en este momento mi realidad sería de otra forma es la forma como reacciona la persona que entra en estado de proyección introyección es el proceso por medio del cual lo que está afuera se malinterpreta como procedente de dentro y ojo con esto porque por eso decía ahorita hay que tener mucho cuidado sobre todo en la formación de los niños porque como ellos aprenden en un formato de ley lo que ellos reciben es ley si yo le digo tú eres un bueno para nada este muchacho va a empezar a creer que realmente es un bueno para nada entonces malinterpreta las cosas de afuera no es que no no pase en X trabajo no es que yo soy un bueno para nada es que yo no sirvo para nada es que no claro es que todo fue por culpa mía entonces ocurren las relaciones de pareja que son de de dependencia o de son mal funcionales pero son mal funcionales porque alguien siente que siempre se equivoca que siempre la embarra que siempre comete los errores eso es un mecanismo de defensa de introyección entonces no no te preocupes tienes toda la razón yo fui el que me equivoqué no si es que yo no sirvo para nada definitivamente tengo muchos problemas entonces este es el mecanismo de introyección la identificación proyectiva consiste no solo en la proyección de aspectos negativos de uno mismo con la distorsión que eso conlleva sino también en la presión ejercida sobre el otro para que se comporte de manera congruente a aquello que se proyecta ojo voy a intentar hacer la mejor traducción posible de esto la identificación proyectiva es cuando yo le digo al otro lo que pasa es que mira tú lo que estás buscando es esto y doy una explicación que en realidad es mi explicación pero que nunca voy a ser capaz de definirla como mía entonces la proyecto en el otro y empiezo a argumentar empieza mi cerebro lógico racional a crear y a locurar un montón de argumentaciones de tal manera que defiendan esa ese planteamiento y lo que pasa es que esto lo hacen muchas personas que son dominantes que tienen una personalidad dominante y siempre quieren echar la culpa a todo el mundo de las cosas pero en realidad es por no aceptar que los problemas provienen de ellos mismos normalmente ese tipo de reacción se genera en personas de personalidad narcisista o los que conocen algo de enneagrama los ochos cuando uno encuentra un ocho el ocho es el que iba caminando y piso un pollo y de malas o sea la culpa fue del pollo para que se me atravesó entonces que era el lugar donde debía estar mi pie no el pollo más o menos este es el tipo de personalidad fuerte que nunca genera culpa sino que la culpa está en los demás pero estoy proyectando lo que yo siento o sea este es diferente del otro en que el otro la proyección es que yo culpo a los demás de lo que ocurre en la identificación proyectiva es que yo lo proyecto en los demás pero es mi problema es mi falencia es mi inconsistencia la que proyectan los demás y soy tan argumentador tan persuasivo que soy capaz de o manipulador perdón más bien manipulador que hago que el otro sienta y crea que realmente fue culpa de él y que realmente él terminó queriendo decir otra cosa esto es un arte de los narcisistas entonces mucho cuidado con esos perfiles porque esos perfiles lo convencen a uno de que el loco es uno la decisión la decisión consiste en las tendencias de separar el mundo y las personas en buenos y malos entonces esto ocurre mucho cuando hablaba ahorita de los sesgos cognitivos por ejemplo que son mecanismos de defensa y normalmente aparecen mucho en temas de política en temas de religión en temas por ejemplo los hinchas de los equipos de fútbol por eso hay un dicho que dice ni fútbol ni política ni religión en la mesa de negociación porque todas estas cosas dependen de los sesgos cognitivos y los sesgos cognitivos son un hueco una falencia en el proceso cognitivo del cerebro y se llama decisión y son mecanismos de defensa entonces si yo intento defenderme jamás voy a entender que el otro puede tener una verdad desde su realidad decisión defensa entre buenos y malos la disociación es una manera de desconectarse de la experiencia actual a veces creando otra representación de uno mismo para poder continuar existiendo en un momento excesivamente doloroso o estimulante aquí es cuando yo veo personas que por ejemplo pasan por una situación muy dolorosa de pérdida de familiares hablemos de un accidente de esas situaciones que uno no quiere que le pase a nadie un accidente en donde se pierde a mamá a papá y que se yo a media familia y esta persona decide convertirse en otra persona alguien entre comillas feliz pero negando su dolor o con la intención de superponerse al dolor entonces terminan desarrollando incluso otro tipo de personalidad para superar ese estado de dolor o ese estado de alta estimulación ese pico depresivo que se puede llegar a tener entonces se convierten en otro para superarlo entonces cuando voy a establecer contacto con la persona debo establecer contacto con la personalidad que predomina sobre el dolor existente después vienen los mecanismos de defensa secundarios que aquí tenemos 14 son represión regresión aislamiento intelectualización racionalización compartimentalización anulación volver contra sí mismo desplazamiento formación reactiva inversión actuación sexualización y sublimación y arrancamos represión la represión es olvidar o hacer caso omiso de algo voluntariamente después de haber tomado conciencia de ello esto es muy muy normal en las personas oye necesito que haga tal cosa no sé para que la casa tal vez una conversación de pareja le dice a él necesito que haga tal cosa que mejore en tal tema para para que podamos mejorar como pareja o para que mejore la economía familiar o qué sé yo él no hace caso del tema siendo consciente que puede mejorar pero lo activa como un mecanismo de defensa normalmente por una sensación de autodesvalorización entonces hay que tener cuidado con este tipo de reacciones porque aquí es donde aparece el orgullo el ego nos tocan el ego y la represión es lo que sacamos normalmente a relucir en la regresión es cuando nos vamos al proceso inconsciente en donde volvemos a formas de funcionamiento antiguas o infantiles para evitar el conflicto o el esfuerzo creado por el crecimiento y el cambio normalmente en la regresión es cuando no aceptamos que estamos creciendo y que tenemos que afrontar una situación de trabajo entonces aquí están los niños de 40 años que todavía viven con su señora madre y que no han querido salir de ese nicho porque entienden que salir implica un ejercicio de maduración y que los cambiaría y los sacaría de esa zona infantil de protección que tienen entonces ojo aquí no estoy diciendo si es bueno o malo esto simplemente un estado de regresión explicado por McWilliams vale en el aislamiento hablamos de la separación de los afectos de los pensamientos se puede pensar y tomar conciencia de un hecho pero su significado emocional está aislado y no perturba al individuo bueno según lo que dice acá es una anestesia psíquica que puede ser útil en determinadas situaciones por ejemplo si yo te digo que abramos con un bisturí el pecho de una persona tú puedes decir oye pero que cosa tan loca pero si se lo digo a un cirujano que es cardiólogo y él opera y hace operaciones a corazón abierto pues no es loco es el día a día de la persona entonces lo que tiene que hacer es aplicarse anestesia emocional para entender que el tipo no está afectando ni está tentando contra la persona sino que por el contrario tiene que hacer ese tipo de procesos para poder salvarlo precisamente por la afección de salud que pueda tener en el ejército también suele aplicarse este tipo de mecanismos sobre todo por la defensa en seguridad sobre la vida los escoltas si tienen que defender a alguien y les están pagando por la defensa tienen que muchas veces matar a otro para defender a esta persona son mecanismos de defensa por eso digo no son ni buenos ni malos son formas en que la psique se activa para mantener vivo al animal esto no es bueno ni malo esto simplemente son formatos de adaptación y supervivencia que las personas tenemos nada más porque yo también tengo mecanismos de defensa solamente por el hecho de ser mamífero humano desde la intelectualización se activa la forma de aislamiento que reconoce la existencia del afecto intelectualmente pero no lo siente entonces aquí es donde uno ve personas que dicen cosas como por ejemplo no yo entiendo que esto es un tema bastante bello bastante hermoso que cosa tan bonita muchas gracias por el ejercicio lo agradezco muchísimo pero después sale de la reunión y se va y en realidad no le hizo ningún tipo de afección emocional no pasó nada no se lo olvidó fácilmente el ejercicio no le quedó grabado porque hizo una respuesta cordial cuando tú quieres impactar a alguien y ese alguien te está respondiendo de manera cordial está activando un mecanismo de defensa de intelectualización en donde no te quiere decir oye no me interesa un carajo lo que tú me estás ofreciendo pero te lo dice de una manera muy bella y es oye me parece encantador lo que haces que cosa tan linda divina el producto que me estás ofreciendo del carajo es de primera calidad es hermosa la forma como funciona muchas gracias y con el muchas gracias lo que hace es ponerte la mano así una vez diciéndote no quiero no me interesa seguir hablando contigo ese es un tema de intelectualización es una respuesta cordial a las situaciones la racionalización consiste en encontrar razones que justifican un acto que sería vivido como conflictivo sin esas razones entonces aquí aparecen cosas como no si es que si te compro tu producto yo sé que me va a funcionar yo sé que me va a resolver tal tipo de razones y me va por ejemplo yo puedo comprar algo simplemente porque mejora la relación con mi esposa eso es un tema racional pero en la vida real entiendo que el producto como tal no va a prestar ningún valor lo racionalizo y lo compro ya lo compro como mecanismo de defensa o sencillamente racionalizo que no lo debo comprar porque no me interesa o no aporta mi supervivencia está bien insisto esto no es bueno ni malo son procesos de adaptación y supervivencia automáticos del mamífero humano la compartimentalización aquí no son capaces de repetirlo en voz alta a ver traten de hacer ejercicio compartimentalización compartimentalización tuve que practicar para decirlo rápido la función de la compartimentalización es permitir que dos condiciones conflictivas existan sin confusión vergüenza culpabilidad o ansiedad conscientes normalmente esto es cuando a ver les voy a poner de una de una forma sencilla yo creo que todos tenemos un familiar que es la oveja negra de la familia pero vamos a hacer una fiesta por el cumpleaños de la abuelita de la familia y todos vamos a ir y ese día vivimos tranquilos abrazamos a ese personaje le damos pico le deseamos lo mejor lo escuchamos compartimos con esa persona pero después de la fiesta que por favor no me llame la compartimentalización es un mecanismo de defensa que me permite compartir en ese momento pero de una manera simplemente lógica racional que evita el conflicto en el momento en que ejecuto mi mecanismo de defensa me defiendo porque puedo estar con la persona pero puedo estar de una manera en que sé que voy preparado a veces uno dice no me voy a switchar para poder estar en esa reunión porque Dios mío eso va a ser una cosa pesadísima entonces cambio el switch y voy a esa reunión y puedo pasar bien sin ningún tipo de problema y cuando salgo ya después vuelvo a estado normal vuelvo el botón a estado normal y ya descanso normalmente cuando vuelvo al estado normal saque un dolor de cabeza porque es como que estaba aguantando esa situación la anulación la anulación consiste en el esfuerzo inconsciente de compensar alguna emoción dolorosa generalmente culpa o vergüenza con un comportamiento que lo borrará mágicamente una persona que siente aunque no sea necesariamente el caso que está haciendo daño a otra persona puede intentar compensarlo tratándolo excesivamente bien de manera compulsiva suele pasar suele pasar a ver pongo el siguiente ejemplo cuando nos presentan a alguien por ejemplo alguna vez hicimos un trabajo para un cliente y la única persona que había para poner de modelo pues era mi esposa y yo le dije oye ven necesitamos a alguien acá para modelar déjate tomar tú las fotos porque es que no hay más personas el señor no puede invertir en este momento en una modelo profesional pues tú nos puedes colaborar ya dale solucionemos el problema si mi esposa para mí es la mujer más hermosa del mundo no me importa el pensamiento de los demás así como el cuento lo importante es que me guste a mí y que veamos felices nosotros pero claro a nivel social puede que existan otros tipos de indicadores entonces alguna vez presentamos el brochure a alguien y decían no pero no pudieron elegir una mejor modelo no pudieron encontrar otra persona que no pero es que es a dónde la sacaron entonces en ese momento fue muy chistoso porque la persona que estaba opinando yo estaba ahí en la situación y el personaje a quien le habíamos hecho el brochure le dijo a este personaje a este tipo ella es la esposa de Oscar entonces ahí pum mecanismo de defensa anulación no Oscar no lo que pasa es que yo lo que quería decir era que no es decir es que no es una modelo profesional es que se activa la forma de tratar de hacer sentir bien al otro a toda costa sea como sea porque ya no hay otra forma de definirlo la cagó socialmente hablando y en términos contextuales cometió el tipo o sea cuenta que comete un ataque digamos que para el ejercicio que yo tengo de escucha y atención para mí ya no me afecta ese tipo de cosas porque no lo escucho desde lo bueno y lo malo sino desde las apreciaciones que otra persona pueda tener sobre algo en particular y él es libre de opinar y está bien que opine no lo tomo nunca personal cuatro acuerdos de Miguel Hernández nada es personal por opinión de otro yo lo decido tomarlo personal y decido afectarme volver contra sí mismo implica redirigir o redireccionar hacia mí mismo las emociones que estaban dirigidas hacia otra persona si un individuo depende de alguien poco fiable o inestable puede ser más llevadero volver contra sí mismo la crítica y la rabia que produce esta situación y sentirse responsable de ella que bueno que reconoce la impotencia y la vulnerabilidad de necesitar a alguien con quien no se puede contar la imagen creo que es muy clara y aquí recordamos esas personas que conocemos que tienen a veces parejas que pueden tener problemas de alcoholismo de juego bueno de infidelidad diferentes tipos de situaciones en las que las personas son conscientes de que no cuentan con esa otra persona para momentos especiales van a celebrar el cumpleaños del hijo o de la hija y eso es que la pareja no llega porque ah no es que está borracho que horas son no las 3 de la tarde entonces no es que eso es problema mío yo no he sabido llevar la relación yo no he podido hacer que esa persona vuelva a la familia él se está perdiendo porque yo soy una persona irresponsable no soy capaz de mantener los lazos familiares estrechos eso es volver contra sí mismo cuando la persona no la persona que tiene el problema sino la persona que aparentemente está sana se echa la culpa a sí misma por el alcoholismo del otro por la ludopatía del otro por la irresponsabilidad del otro por la infidelidad del otro entonces al no encontrar otra forma de supervivencia de pareja o no ser capaz de tomar la decisión de cortar esa relación y empezar otra que sí sea más benéfica simplemente se echa la culpa contra sí mismo esta es la pareja ideal de un narcisista el narcisista puede tener poder sobre esta persona y dominarla por completo 9 desplazamiento el desplazamiento se refiere a la redirección de una emoción o impulso desde ese objeto natural a otro objeto porque expresarlo al objeto natural resultaría demasiado angustioso entonces aquí es cuando decimos ¿por qué no se lo dice a él? en lugar de decírmelo a mí entonces aquí ocurre que por ejemplo caso mamá papá hijo entonces papá le dice al hijo no es que su mamá es una porquería su mamá es lo peor su mamá es a mí no me gusta como su mamá nos trata a los dos entonces el hijo debería reaccionar y decir venga hable con ella no me lo diga a mí debería hablar con ella para que entienden y resuelvan la situación el mecanismo de defensa del papá en este ejemplo es tratar de expresar todo lo que siente y toda la porquería que tiene adentro y todo lo represado que tiene en su hijo porque no se lo puede expresar a la esposa porque si se siente débil el reptil mantiene una posición jerárquica inferior sobre la pareja entonces esas son situaciones de desplazamiento me desplazo con quien puedo manipular o con quien siento que tengo una posición jerárquica más alta para poder tomar acción la formación reactiva consiste en transformar una emoción o un impulso en totalmente lo contrario el odio será transformado en amor la envidia en gratitud y esto suele ocurrir muchísimo en los círculos sociales donde se necesita aceptación por ejemplo si yo quiero lograr un puesto un cargo y quiero mantenerme ahí y me dicen mira es que tu jefe va a ser esa persona y resulta que esa persona es conocida porque es un completo popó en esa empresa la forma de reaccionar mía para poder mantenerme en el cargo es no jefecito lindo no te preocupes cuenta con eso que yo lo voy a hacer no hay ningún problema no te preocupes que yo tú vas a tener todo tranquilo porque yo voy a reaccionar de una manera positiva para mantenerme en el cargo lo puedo odiar con todas las fuerzas de mi cerebro reptil pero ese mismo mecanismo de defensa hace que la formación reactiva me permita expresarle amor y gratitud cuando solamente tengo por dentro odio y aberración contra esa persona inversión aquí no es de dinero sino de cambio la inversión consiste esencialmente en transformar lo pasivo en activo en lugar de que el individuo se sienta pasivamente objeto de una situación dolorosa la invierte y se convierte en sujeto activo de ella un ejemplo común de esto es la transformación de la necesidad de depender del otro en que los demás dependan de uno una buena parte de los comportamientos altruistas parten de este mecanismo de defensa a ver si yo no quiero depender de otras personas entonces lo que hago es que me vuelvo un muy buen samaritano pero entonces me vuelvo un muy buen samaritano no porque tenga la conciencia de hacer cosas bondadosas sino porque necesito que los otros dependan de mí para evitar yo depender de los demás entonces aquí aparece la persona que te quiere regalar no sé hasta la comida pues para hacer que tú dependas de ella normalmente también se dan parejas cuando las relaciones son de codependencia se generan dependencias mutuas o una de ellas depende mucho más de la otra la otra la que genera la dependencia del otro normalmente es muy entregada a todo lo que puede y a veces ocurren cosas como pero es que yo di todo lo que podía yo me entregué profundamente a esta relación y cómo me pagan cómo me pagan la persona que mide la relación en esos términos es porque genera un mecanismo de inversión para evitar depender del otro y que hace que el otro dependa de ella entonces cuando se rompe una relación en esos casos la percepción es de que una falta de lealtad ante la relación la actuación tiene una relación íntima con la inversión en el sentido en que se basa en la inversión de pasivo activo para actuar algo en la realidad que es intolerable a nivel mental y emocional actuando algo el individuo puede preservar su sentimiento de capacidad y a la vez evacúa la emoción dolorosa aquí encontramos personas que cumplen un papel que es más simbólico que otra cosa y lo hacen porque es la única forma de enfrentar su día a día tiene que ser un héroe tiene que convertirse en un héroe aunque esté toteado el miedo reventado el miedo por dentro tiene que convertirse en un buen samaritano así tenga todo el odio del mundo contra la raza humana tiene que convertirse tiene que fingir ser otra persona para poder salir adelante cuando hay situaciones de humillación cuando hay situaciones de jerarquía inferior esta persona tiene que volverse todo un actor para establecer una jerarquía igual con las otras personas con quien se siente inferior entonces la persona siente que actuando otro papel puede sobrevivir normalmente ocurre cuando las personas tienen pocas probabilidades de salir adelante hablemos de temas económicos o incluso afectivos y para poder sobrellevar ese tipo de situaciones fíjense de otra persona para suplir los requerimientos de supervivencia la sexualización es la forma como transformamos una experiencia de terror o dolor en excitación placentera el miedo al abandono o al abuso por ejemplo pueden ser sexualizados para que sean sentidos como experiencias gratificantes entonces hay parejas también que generan situaciones de dependencia y las manejan desde el ámbito sexual desde el tema sexual entonces no es que yo me acuesto con esa persona para que no me deje y para que no me abandone por ejemplo entonces percibo el sexo como una forma en que si me dejo dominar pero es la forma en que entiendo que el otro va a percibir como positiva y de esa manera no me va a abandonar entonces evito el abandono a través de permitirle el sexo a la otra persona y normalmente en estas situaciones hay sexo de carácter agresivo de carácter violento no de carácter romántico afectivo amoroso sino otro tipo de situaciones de sexo que se puedan presentar la sublimación consiste en encontrar una satisfacción derivada y adaptativa de aquellos impulsos que no pueden ser expresados directamente por las prohibiciones sociales un cirujano podría estar sublimando perdón su agresividad un artista podría sublimar su exhibicionismo la ventaja de la sublimación es que permite la descarga desplazada y transformada del impulso que puede cargar esta persona entonces sublimamos cuando queremos que ocurra algo pero en realidad lo manejamos de otra manera el que es cantante puede tener una percepción de querer llamar la atención sencillamente de las demás personas pero para evitar hacerlo de manera obvia lo que hace es ser cantante y se roba el escenario es un ejemplo sencillo de sublimación la forma de existencia de nuestro cerebro reptil es de defensa pero si solo nos defendemos jamás vamos a poder avanzar en el proceso de toma de conciencia es por eso que tenemos que vencer y empezar a hacer conciencia de la forma como nosotros existimos en este plano para empezar a ser tomadores de conciencia me dice Nubia perdón osquitar excusa me debo retirar me tengo que salir urgente de casa te hablo mañana muchas gracias Nubia que te vaya muy bien y que soluciones tus temas vamos a hacer otro ejercicio rápido de votación según lo anterior lo que hemos visto en este en este apartado yo quiero que en un minutico porfa las personas que están aún y se mantienen en la sesión hola Amalia ¿cómo estás? me digan ¿qué es para ti la neuroemoción la bioneuroemoción? ¿es la forma como el cerebro determina que debe ser sentida una emoción? ¿es la forma como la piel siente? ¿es la forma como el cerebro siente? ¿es el sentir del corazón? ¿es la forma como los sentimientos nacen? ¿está abierta la posibilidad de voto para que participes en este momento? por favor vota ya para que me digas ¿cómo te fue en esta sesión? ¿y qué opinión tienes de la bioneuroemoción? Camilo Andrés Ester Fernando Moreno Jazmín Ruiz Jorge Gómez Jota Rosas Juan Carlos Sandra Liliana Amalia Edith por favor voten ahora hay dos votos en este momento una persona dice que es la forma como el cerebro siente y otra persona dice que es la forma como el cerebro determina que debe ser sentida una emoción ítem por el cual ya hay otro voto cinco votos contra dos vale 71% finaliza la votación muchas gracias y nos dice que el 75% fue para la uno la opción A es la forma como el cerebro determina que debe ser sentida una emoción muchas gracias es totalmente cierto este ejercicio y por favor colaborenme con esta otra votación ¿qué te llevas? normalmente hago esta pregunta si lo quieres escribir si quieres participar en vivo para que quedes en el video mucho mejor levanta la manito porque hasta aquí llega la sesión de hoy y quiero saber ¿qué te llevas en este momento? abierta la votación Camilo Esther Fernando Yasmín Jorge J. Rosas Juan Carlos Sandra Amalia cuéntame ¿qué te llevas? tienen opción múltiple ¿es una mejora para tu vida personal? ¿es una mejora para tu vida profesional? ¿es una mejora para tu vida familiar? ¿para tu vida de pareja? ¿qué valor le encuentras? ¿qué sentido le encuentras a este ejercicio que hemos hecho en la noche de hoy? para hablar del cerebro triuno el tema de bioneuroemoción que es simplemente entender cómo funciona el cerebro del mamífero humano de una manera rápida y un poco divertida y amena bueno finalizamos votación en tres segundos dos segundos un segundo finaliza votación muchas gracias nos dicen el 86% piensa que es una mejora para su vida profesional el 71% dice que es una mejora para su vida personal el 43% dice que encuentra una mejora para su vida familiar y el 29% para su vida de pareja muchas gracias por haber hecho esta votación y les dejo la última les agradezco que me colaboren con esta por favor esta es muy importante quiero hacer el curso de bioneuroemoción de hecho les cuento para quienes no lo sepan lo he compartido con algunas personas dentro de 15 días voy a estar en la certificación con el el señor Enric Corvera que es el creador de la bioneuroemoción él va a estar en Bogotá impartiendo el curso de resonancias familiares y de la emoción detrás del síndrome he preparado bastante este tema para poder ir a hacer esta participación en este curso y cuando vuelva dentro de 15 días ya voy a tener el ejercicio de los talleres ya hechos personalmente con Enric Corvera voy a hacer el curso de bioneuroemoción después de venir de Bogotá y los voy a activar así que me gustaría saber a quién le gustaría participar en estos talleres para que si están interesados poder establecer contacto más adelante hay una persona que está interesada hay otra persona que dice sí tal vez más adelante hay otra persona que me dice no por ahora dos personas no por ahora gracias no importa muchísimas gracias por la honestidad esto es un tema que esto no no obliga a nadie o sea el ejercicio de la Sinaex es un ejercicio que yo hago de manera voluntaria simplemente por un ejercicio de evangelización esto me ayuda a crear contenido digital a entender pedagógicamente cómo estoy trabajando los temas me ayuda a entender cómo los los cuento cómo cuento estas historias que hacen parte del proceso formativo que yo trabajo y cómo lo comparto entonces nada les agradezco la honestidad y las personas que están se inscribieron que dime si no inscríbeme con el mayor de los gustos voy a hablar con ustedes ya tengo chat de whatsapp me habían generado un bloqueo esta mañana ya recuperé el chat de whatsapp así que nada otra vez al 311 5 311 489 voy a estar totalmente disponible por hoy hemos llegado al final de esta nueva de esta nueva noche digital así que a todos ustedes camilo invitado esther fernando jazmín jorge jota rosas juan carlos sandra liliana male edith pedro a todas las personas que participaron en la noche de hoy que ya han tenido que retirarse muchas gracias por el tiempo porque es algo que no vuelve muchas gracias por compartir ese tema tan preciado y tan valioso que valoró tanto 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 muchas gracias a ustedes nos vemos en una próxima emisión dentro de 8 días en la próxima noche digital con osabuena espero que esto les sirva que lo puedan repasar en youtube y si acabas de llegar o has llegado a este espacio por navegar en todas las redes sociales bienvenido inscríbete para que sigas haciendo parte de las noches digitales y esta comunidad de osabuena que quiero hacer crecer día a día generando valor y compartiendo el conocimiento con todos ustedes chao chao nos vemos en una próxima emisión de una noche digital el martes dentro de 8 días sin falta 6.30 de la tarde cuéntale a tus amigos porque es gratis y es del libre acceso nos vemos que usted me diga chao 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 chao